Le estoy presentando al famoso Bebo, trabajando con el motor Ahora mismo él está poniendo la foto celda La foto celda son los asesorios de protección De seguridad, por si viene llegando alguien Para que la puerta no la atropeche Bebo dirá adiós Adiós Ya estamos en la fase final de la instalación Aproximadamente como una obra Vamos a terminar completamente con el trabajo Es un motor K 1200 Y quien les habla es Baker Vaya hasta ahorita cuando tengamos que probar el motor Las gracias se pueden ver el rol de la anterior Vaya cual les voy a... No es el rol que nosa